¡Gracias por ver el video! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas chavales, aquí estamos en F1 2015 y vamos a continuar con el modo campeonato. Estábamos en el Gran Premio de Mónaco, un gran premio complicado el que tenemos ahora. Y bueno, estábamos liderando la clasificación, sorprendente Nico Rosberg por delante de Hamilton. Lideramos por 4 puntos nada más después de la última carrera que no pudimos hacernos con la victoria con el Ferrari en el circuito de Montmeló en España, Gran Premio de España. Y bueno, como siempre todo igual, estamos en Leyenda y van a ser 15 minutitos de entrenamientos. Y todo como hasta ahora, sí, quería mirar yo las opciones de carrera, esto, daños completo. Vale, aquí lo tenemos completo, no lo he tocado, así que supongo que estaba bien, que ya vimos que en el modo carrera rápida lo teníamos cambiado, no tenía los daños activados. Así que bueno, parece que todo correcto, vamos allá. Y bueno, pues como siempre lo vamos a dejar ahora aquí en los entrenamientos, los haré y luego nos vemos a la vuelta para la vuelta de clasificación y la carrera. Va a ser difícil, pero bueno, aunque sea complicado, sí que podemos tener ciertas opciones. Ahora voy a hacer los entrenos a ver qué tal y ya lo comentamos a la vuelta. Así que nada, pues nos vemos. 15 minutitos para entrenos y ahora continuamos. Bueno chicos, pues ahí estáis viendo cómo ha terminado esto, 1-17-0. No he podido al final rodar más rápido, yo creo que, bueno, creía que podía rodar un poquito más rápido, estar en 16, pero se me ha hecho complicado. De todas formas, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la clasificación. Rosberg está por delante de Hamilton, problema en este sentido. Y bueno, pues de lo que pasa aquí en Monaco va a depender mucho también la temporada. Y Alonso veo que se ha colado entre los 10 primeros, madre mía. Bueno, pues nada, vamos a avanzar. También os digo que la vuelta que haya podido dar más rápida con el blando ya lo tendría desgastado. Pero bueno, igual encima está lloviendo, no sé esto cómo nos puede venir, si bien o mal. De momento en los libros no habíamos podido estar por encima de Vettel. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pues vamos allá. Va a tener que ser con intermedios. Y estamos... Madre mía. Bueno, no está mal este inicio. Ahí hemos rascado un poco el muro. Quizá eso nos ha hecho perder un poco de velocidad. Pero no estaba mal ese inicio. Cuidado, cuidado con el muro. Ahí está. De momento por detrás de Hamilton, que va... Se supone con la pole. Bueno, va a ser imposible ganar al Mercedes. Y se nos escapa. Se nos escapa, aunque bueno, todavía tenemos opciones en otra zona. Aquí en la bajada ahora, después del túnel, somos un poquito rápidos si nos sale bien. Luego hay otra zona que somos rápidos. Bueno, he ido un poco pasado ahí por el agua. He frenado un poco... Bueno, un pelín más pronto de lo normal. O más o menos de lo normal. Y evidentemente está lloviendo. Había que haber ido con más cuidado ahí. Este es el otro punto donde digo que vamos rápido. Bueno, vamos a dejarlo pasar porque no hemos ganado tiempo tampoco, yo creo. Y estamos muy mal colocados, ¿eh? Muy mal colocados. Novenos veo en la clasificación. Madre mía, qué mal. El agua no nos ha venido muy bien, ¿eh? Y sí, estamos yo creo octavos o por ahí. Bueno, qué arranque más malo de este gran premio de Monaco, ¿eh? Uf. Peor no podía ir. Nada, vamos a pasarlo porque ha sido tremendo. Uf, qué mal. Décimos, madre mía. 1-24-0. A dos segundos. Bueno, bueno, fatal, ¿eh? Fatal el agua. Vamos a ver cómo está la carrera. Casi la preferiría en seco. La verdad es que me ha fastidiado bastante el agua. No he probado los entrenos en agua. Y resulta que han sido en agua. La carrera también en agua. Pues estamos muy jodidos. Yo, hombre, creo que podremos mejorarlo. Pero estamos muy mal colocados y muy jodidos. Vamos a ver. Sí, poniendo esto en enriquecido. Vamos a apretarle ya directamente para salir. A ver, ¿qué viene por aquí? El Force India. Bueno, no sé cómo les he adelantado por ahí. Uf, se han quedado pillados allí. Madre mía, ha tocado el Force India. Ha tocado el Force India a la pared. Vamos a ver, estamos en un adelantamiento a tres. Y vamos a ir por el interior. Así que, hasta luego, Lucas. Madre mía, se han quedado atrancados. Se han quedado atrancados ahí atrás. Y hay bandera verde, o sea que... A ver, nos tiramos aquí al Lotus. Dios. Qué espacio ahí. Que no sea agresivo, me cago en la puta. A ver ese rebufo si nos viene bien. Tenemos motor Ferrari. Bueno, tiene motor... Motor Mercedes también, el Lotus. Vamos a ver, nos tiramos aquí al interior. No caben los dos coches, está claro. Dios, nos ha ganado al final el Lotus. Se nos van los delante. Por culpa de este Lotus. Es que no me gira nada en agua. No me gira nada el coche. Está girándome fatal. Fatal, fatal. Madre mía, me ha pegado un trallazo ahí. Madre mía, voy haciendo... Voy haciendo aquí... Surf. No sé qué voy haciendo, pero menudo... Madre mía, no tenemos ritmo, ¿eh? Yo creo. No tenemos ritmo. No tenemos nada de ritmo. Tendríamos que ir como locos para intentar cogerlos. Y bueno, el coche va bien de milagro. No, va mal. Va mal. Ahora va bien, sí. Y el combustible es eso. Se nos va gastando, ¿eh? Se nos va gastando. Vamos a aprovechar alguna vuelta más. He pensado en agua a lo mejor nos podría venir algo mejor. Pero no está siendo así. Se podrían estampar los Mercedes, la verdad. Bueno, el Lotus parece que avanza. No, sí, ya lo sé. Me cago en la puta como está. La pista de mierda. Nada, no podemos con Grosjean. Con un Ferrari, ¿eh? Con un Ferrari. Aquí nos acercamos porque es una zona que se nos da mejor. Aunque, bueno, cortando un poco ahí. Y está muy complicada la carrera esta, ¿eh? Vamos a ver, ahora sí. Ahora sí. Madre mía, el límite. No sé cómo hemos aguantado sin tocarnos con Grosjean. Es que me estoy... Estoy blocando el neumático por todos los lados. Madre mía, a tomar por culo. Cago en la puta. Es que es imposible. O sea, estoy blocando por todos lados el neumático. Ahora hemos entrado perfectos. Bueno, menos 0.30. Esto va a haber que bajarlo. El combustible. No vamos muy deprisa, ¿eh? Estamos séptimos, estamos muy mal. Vamos a perder muchísimos puntos en esta carrera. Y el mundial se va a complicar muchísimo. Además que, después de no haber podido ganar en el Gran Premio de España, que dijimos, que circuitos de estos que vamos bien hay que aprovecharlos. Fijaros como ahí pegamos el frenazo. Nada, no puedo ir muy rápido porque el agua me está impidiendo ir deprisa. No sé quién hay delante. Estarán los... Los Williams a un Red Bull. Un Red Bull. Bueno, nos hemos saltado ahí un trozo. Un Red Bull. No sé si vamos a poder llevar. Ojalá. Lo de Vettel ya es otro cantar, pero al Red Bull y a los Williams espero llevar. Otra curva que nos hemos saltado ahí un poco. Se está poniendo el tiempo calentito de frío, ¿no? Calentito de frío. Bueno, parece que ahora avanzamos un poquito, pero no me fío mucho. El nivel de gasolina estaba al límite. Tendremos que reducir la marcha para acabar la carrera. Ya, ya. Bueno, vamos a cambiarla a normal. Después de la recta de meta. Buah, no sé cómo hemos aguantado ahí esa curva, porque nos pegaba un traillazo tremendo. A punto de tocar el muro. Y a ver si ahora podemos ir recuperando. Madre mía, qué complicado el giro. O sea, el neumático, por lo que veo, está perfectamente. Es la pista. Fijaros, en cuanto abro un poco trazada, es que nos salimos de la trayectoria. No podemos errar en la trayectoria ni un pelo. Porque se nos va el coche. Estamos bloqueando ahí mucho el neumático. Y yo lo siento por esa curva, que la estoy haciendo un poco así, pero fijaros qué mal hemos salido. Al final. Muchos problemas aquí es que se me cruza el coche. Se me cruza mogollón, otra vez se me ha cruzado ahí. Y alerón... jodido. Esta curva, o sea, es imposible. Se me cruza el coche mogollón. En esta zona se me cruza mucho. No la cojamos bien, fijaros cómo me derrapa ahí. Ahí, ahí, me la he saltado. Joder, es que no sabía para dónde girar, porque me va haciendo... Me va pegando trallazos. Y... imposible. Bueno... Pues... Vamos a intentar perder los menos puntos posibles. Y a ver si puede ganar Hamilton la carrera. Con un poco de suerte, no lo creo, pero bueno. Estamos ahora yo creo perdiendo tiempo, otra vez. Se te quedan bloqueadas las ruedas delanteras. Ajusta de nuevo el reparto de frenada. No me das más rápido que el coche de delante del sector, igual. Aprovecha para adelantarlo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado. Nada, que rodamos más rápido que el coche de delante. Sí, sí, pero que nada, nada. Sí, está Groenyan aquí detrás. Está en séptima posición, B7. Esto es imposible. No tengo ritmo en agua. No consigo ritmo en agua en esta carrera de Monaco. Y me estoy saltando de esta curva todo el rato. ¡Dios mío! Vamos a ver si encontramos el camino, el ritmo. Hemos hecho sector de vuelta rápida, normal. Saltándonos la curva, normal. Bueno, ahora nos acercamos, eh. Ese es el camino, saltarse la curva, ¿no? Estoy sufriendo mucho en la carrera. Me la esperaba en seco, la verdad. Aquí en Monaco, bueno, no es que no llueva, pero... No sé, la esperaba en seco. Creo que podría ir rápido, aunque en los entrenos no he ido demasiado. Y bueno, pues aquí estamos. Bueno, el combustible está en óptimo otra vez, eh. Yo no digo nada, pero quizás sea momento de atacar. Por lo que veo, no sé si va a haber que parar en algún momento. Hay un coche por ahí que tiene que ser doblado. Están ahora todos ahí con él. Vamos a ver, vamos a dar el combustible de enriquecida, aprovechar. Es Alonso. Madre mía, ¿qué te ha pasado, Alonso? Pues nos va a pillar en toda la curva. Pues lo siento, pero mira. Se acabó. Y ese es Vettel, ese es Vettel. Bueno, se nos pone en la carrera un poco más... Con respecto a nuestro compañero fácil. Ay, que me paso, ay, que me paso. Pesa con la mezcla 2. Y en cuanto hay meollo, se peta un poquito el juego. Vale, ya. He pasado ahí, joder. Vettel se escapa otra vez, en cuanto hemos pasado a Alonso. Hamilton primero, perfecto. ¿Otro bandera azul? No, sería la de antes. Lleva Fernando detrás. No, ya va, no, ya. Alonso se ha quedado ya atrás. Aquí es que ganamos en este primer sector, fijaros. Ah, no me ha costado ahí. Está claro que a Vettel no le podemos coger... El problema es, donde va, el que va delante de Vettel, debe de ser el otro Williams, el de botas, va muy adelante. Ese es el problema, porque nos podríamos poner cuartos detrás de Vettel, pero solo podríamos ponernos quintos actualmente. Bueno, yo he sido en mis 13, amonestación otra vez. Bueno, veo que va allí delante de Vettel, el otro colchín. ¿Hemos roto algo? Sí. Hemos roto algo. Me cago en la leche. Pero el fallo está en pegarme primero con la valla. Hemos roto en la valla lo primero, y ahí le hemos cagado. A ver, le podemos adelantar aquí... ¡Ay, que lo he medido mal por poquito, pero casi lo conseguimos! Casi lo conseguimos, me voy a tirar aquí al interior... ¡Uy, uy, 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 uy! Lo conseguimos, lo conseguimos momentáneamente... ¡Madre mía! ¿Qué de velocidad me sacan ahí? Es que no lo entiendo, porque con un puto Ferrari... Y me sacan un montón de velocidad traccionando. O sea, es que... No puede ser. A ver ahora en la subida. Atacamos aquí un poquito. Salimos mejor. Podemos tener opciones ahora. Por fuera. Por fuera no, Santiago, por fuera no. Ahora, 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 ahora. Este es el momento del ataque. El momento del ataque. Vamos perfecto. ¡Ay, ay, ay! Hemos tocado, vamos por fuera. Vamos a aguantar por fuera. Tienes que dejarnos un poquito de hueco, chaval. Ahí estamos. Le hemos metido la tostada. Perfecto. Adelantamos a Richardo. Próxima parada. Tendremos el combustible. Próxima parada. Masa. Bueno, ahora no lo hemos hecho... No lo hemos hecho dentro de lo legal. Aunque hemos tocado ahí por... Nos hemos salido un poquito. Madre mía, a punto de pegarnos la hostia del siglo ahí. Y es que me cuesta girar ahí. No giro a tiempo. Por no pegarme contra el muro. Pero si girásemos a tiempo la haríamos muy bien esa curva. Bueno, hemos acercado un poquito de distancias con Masa, pero... Está todavía lejos. Vettel se nos escapa. Vamos al 60% de combustible. Qué lástima, eh. Estamos ahora remontando tiempos, pero... Pero aún así, fijaros, 1.23.5. Lo más rápido. También es verdad que ahora el mimático no va en el mejor estado, pero... Tampoco se estaba desgastando mucho, pero... Ya se veía el desgaste ahora. Ahí está. Entonces va a haber que parar, ¿no? No. Yo creo que no. No, porque aguantará el neumático. Va poquito amarillo. Aguantará, yo creo. Me he despistado porque si os fijáis he ido a mirar a ver si habíamos roto algo. Y la he cagado por mirarlo. Ay, ay, ay. Ay, 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 que viene Richard. Ahí viene Grozan. Aquí en el túnel va a ser que no, ¿verdad? Joder, joder, joder con la curva, joder con la puta curva. Es que no hay manera. Me blocan los neumáticos aquí. Se me bloquea, se me queda bloqueado. Hemos perdido mucha distancia con... Con masa en cuanto hemos reducido un poco la velocidad. Pero bueno, pero bueno. ¿Por qué tenemos el alerón roto? Ha sido ahí a lo mejor. Sí, ha sido ahí, bueno. Bueno, la respuesta es que quizás los neumáticos ya no responden igual. Y por eso me está costando girar ahora más. Ahora hemos girado bien aquí a tiempo. Y es que ganamos muchísimos décimos ahí, ¿eh? Sí, sí, el coche gira peor. Gira bastante peor. A partir de ahora vamos a tener que ir más rápido. No sé cómo no me he comido esa última curva. Bueno, pues... No sé si habrá que parar en boxes o no al final. Espero que nosotros no y veremos el resto. No, me es imposible coger a... A los Williams. Bueno, definitivamente el coche gira bastante peor. En estos momentos... Y esta carrera de Monaco se me está haciendo... Muy dura. Muy dura. En la dificultad leyenda. No sé si tendré que parar o no. No es que no lo sé. No soy capaz de calcular cuánto se va a degradar en lo que queda. Lástima si nos escapa por delante. Madre mía, a punto de tocar ahí con el muro. Y siempre acercamos. Si es que... Es así. Bueno, no está mal. Vamos a ver. Tenemos mucho gasolina. Bueno... Cinco décimas. Joder, ahora sí, esta vuelta... No sé por qué hemos ido más deprisa. Tampoco he ido demasiado deprisa, ¿no? Yo creo. Y lástima es que no puedo apretarle tanto... No puedo darle tanto gas como me gustaría. Estamos aguantando en esta carrera, pero... No tenemos ritmo suficiente. Me gustaría, me gustaría... Estamos haciendo precisamente de Raikkonen lo que llevaba hasta ahora, en la temporada también. O sea, hasta ahora... Sí. Empezó Raikkonen ahí... Bueno, si no mal recuerdo. Vete siempre por delante, ¿no? Y nada, pues eso, estamos por detrás. Estamos sextos. La verdad es que... Vendría muy bien que por delante se pegaran una hostia alguno. Y armaran alguna escandalera. Ahora sí que nos hemos pasado totalmente. Bueno, bueno. Dirección de carrera no dice nada. No dice nada. No dice nada. Bueno, ahora con el combustible más a tope, pues vamos mejor. Hemos apurado mucho esta curva ahora. Y ya está amarillo, amarillo el neumático. Tiene que aguantar hasta el final, yo creo. Y no sé si lo va a hacer y creo que nos vamos a quedar al final en esta posición, ¿eh? Tiene toda la pinta. Es que si hubiésemos salido adelante hubiésemos atrancado a los demás. Y no hubiese pasado nada, ¿sabes? Pero... Hemos tenido un poco más difícil saliendo tan atrás. La clasificación no fue buena. No había rodado aquí en Monaco en agua en los entrenos y poca práctica. Si ya iba a ser difícil en seco, en agua se nos puso más complicado. Lo que voy a hacer es que no tengo más ritmo y... Y no hay que buscarle más cáscaras. Joder. Es que en las zonas que soy rápido, intento aprovecharlas al máximo. Para sacar máxima ventaja como aquí, intento frenar tarde, meter bien el coche pronto. Ahí está. Y la acabo cagando. O me salto un poco la curva o me pego en los muros. Pero bueno... Estoy intentando ir lo más rápido posible, que el neumático ya, como digo, no... Estamos alcanzando al coche de delante. No está para muchos trotes. No vamos a parar más. Yo creo que aguantará porque ahora está en amarillo, amarillo. Irá poniendo naranja hasta que esté rojo. O sea, aguantar aguanta. Otra cosa es el ritmo que vayamos a tener con el que podamos competir. Pero vamos a tener ahí un golpetazo. Esta la voy a repetir porque... Si tengo alguna opción de coger a masa, en acciones como esa la vamos perdiendo. Así es como me gusta hacerlo a mí. Pero claro, al pegarte tanto a los muros... Ahí hay problema de... De provocar accidente. Ahora estoy rodando algo más cómodo, digamos, pero... En cualquier momento tenemos algún problema. Estamos dejando... Hay un margen entre el Red Bull. Pues lo estamos llevando más o menos. Pero si os fijáis siempre... Totalmente pasado ahora. Si os fijáis... Bueno, ahora no he debido de ganar casi tiempo. Lo normal que suelo ganar ahí. Porque no me han dicho nada. Y claro, ahora... Eso, el combustible... Nos irá dando problemillas. Uy. Vamos a ver a cuánto está ahora. Está en óptimo. Vamos a bajarlo de nuevo. Ahora no podemos correr en esta vuelta. Dios. Rayquardo pierde un segundo por vuelta con respeto. Vamos a continuar. Aquí hay problemas ahí ahora con la tracción del coche, ¿eh? Bueno, esto tiene mala pinta Tiene mala pinta porque ahí hemos perdido mucho tiempo Y... Si, mucha distancia con masa que habíamos ganado La hemos vuelto a perder Y además a Vettel no le veo muy cerca Me vendría muy bien, insisto Un accidente, un septicard Lo que fuese A ver cuánta gasolina Hemos recuperado lo que vemos en la recta Más 0.30 Voy a aguantar una vuelta más y le pego a tope Para intentar encarar el último tramo Bueno, ahora parece que vamos deprisa Lo que pasa es que hemos perdido con masa ese hueco en esta jugada aquí antes Me ha dado muchos problemas el coche Pero bueno, aún yendo con el combustible normal No estamos yendo del todo lentos Teniendo en cuenta también cómo está el neumático Bueno, aquí hemos ido súper mal Y es que da la impresión de que en esta primera zona O zona intermedia No lo hacemos muy bien Y luego es cuando recuperamos Que es precisamente las dos zonas Que vamos más deprisa Por esta curva Y por la siguiente Sí, sí, los pilotos Pero me gustaría que sufrieran más que yo Porque yo también estoy sufriendo Que sí, que sí, que vamos a adelantar a masa Ya le tenemos Bueno, no es que le tengamos ya Pero Lástima, ya digo No quedar Cuartos en vez de quintos Sí, podemos rodar mucho tiempo Ahora yo creo Con la mezcla Y esta primera curva Ya veis que me la estoy Haciendo un poco así A la virule Y no me dice nadie nada Bueno Estamos bien Uy, veo a Vettel ahí Pero parece que están muy lejos Cago en la puta Qué lástima Podría estamparse alguno delante Insisto Creo que al final Le hemos acabado cogiendo un poquito de ritmo Al asunto Tampoco demasiado Un 23.4 La mejor vuelta Que bueno Ya es mejor que Que la clasificación Mismas condiciones más o menos Porque no creo que esté mojado Más que en clasificación Al menos cuando hemos dado la vuelta Problemas ahí Joder Que pesados con los 3 segundos Espero que no me los hayan metido Porque O sí O sí Sería un problemón eso Pero bueno Vamos a seguir Creo que no nos los han metido al final Como hemos repetido Nos lo han sacado Y en la repetición No sé No sé Pero esta vuelta al final No ha acabado de ser buena Los neumáticos ya tirando a naranjitos No hemos ganado demasiado tiempo al final Vale Ahí hemos acelerado en el momento justo Estamos a menos de 2 segundos Va a haber que intentar conseguir la quinta plaza Como sea aquí en Monaco Bueno de todas formas Es uno de los circuitos más difíciles Probablemente La peor posición que hagamos del campeonato Que va a ser quinto Si conseguimos adelantar a masa O sexto Si no lo logramos No es que la pista esté impecable Pero tampoco hay motivos Para montar otros neumáticos todavía Ay madre Ya me gustaría ir con lonas nuevas Mientras los demás iban con la lona gastada Muchos problemas ya La goma no me da para más Y estamos con el combustible a tope Pero aún así no consigo Coger ritmo Dios Bueno Pues nada No hemos ganado hoy mucho tiempo Madre mía Se va el sueño de llegar a masa Vamos a ver si aprovechamos aquí Para acercar un poco Dios Que complicado ¿Por qué me tuvo que tocar en agua? Porque Bueno yo creo que ya aguantamos con el combustible Así hasta el final No Dios mío Es que de verdad El tema animáticos me acaba matando Pero en todas las carreras Pero más en esta Porque es en Monaco Y es en agua Venga un toquecito por ahí Los delante que se maten O sea Que se estampen Permite dar uso para el DRS Repito DRS cooperativo ¿Pero que ha dicho este loco? Vamos este loco no Charly Whiting Me parece que me ha dicho el ingeniero Que se había permitido el DRS ¿Y estamos locos o qué? No lo yo Aunque nos vendría de perlas Si conseguimos acercarnos a masa Vamos a ver Vamos a intentarlo Perfecto Perfecto Joder Pinchazo otra vez En serio Puta curva De los cojones Que no me gira el coche ya Una puta mierda Estamos más cerca que nunca Yo creo de masa Pero el neumático Está peor que nunca Evidentemente DRS Madre mía lo tenemos Pues algo vamos a ganar aquí Van a quedar dos vueltas A ver si lo aprovechamos Combustible Perfecto Yo creo que para las dos vueltas A lo mejor para la última Vamos a un postito Ay que me he pasado Ay que me he pasado Madre mía No sé cuántos flashbacks llevo 80.000 ya Pero bueno Ya os lo dije Era Monaco Es lo que tocaba Y no sé cómo voy a sobrevivir La verdad es que no acabo de acercarme a masa Y solo tendríamos una opción La única opción es la vuelta siguiente En el primer sector Porque luego ya es muy difícil Bueno habría alguna opción más Aquí no hemos ido muy rápido Eso está muy liado Si es que no 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 Había opciones Porque Si tuviera el neumático un poco mejor Cuando iba en amarillo Pero así me es imposible Madre mía A punto de pegarnos la hostia Del siglo Tiene que ser aquí En esta zona Acercarnos La presión de la rueda trasera derecha Está descendiendo muy rápido Joder Virgen No tío ¿Por qué? Va a ser imposible Vamos a tener probablemente otra vez el DRS Estoy blocando ya neumático a tope Para frenar Tarde Malinuca Eso es DRS de nuevo Pero va a ser imposible Madre mía Que patinaje Me acaba de hacer ahí Nada Que es imposible O sea Es que no puedo girar No me da además el coche para girar O hacemos una Un vueltón O va a estar imposible O sea Habría todavía una opción al final Madre mía Madre mía Estoy blocando ya por todos los lados Para apurar Si es que no No, no, no No va No Vale Demasiado pronto Bueno Pues sorteamos la curva Y vamos a acabar con dignidad la carrera Muchos puntos que vamos a perder en el mundial Vamos a ver si en Canadá Podemos estar peleando por la victoria Es que Me quiero aferrar a la idea de que podemos pelear el mundial Sé que hay carreras que podemos ganarlas O mejor dicho Disputarlas Es que es lo que os decía Las que podamos disputar Son las que hay que intentar ganar sí o sí Porque si no No nos vamos a poder Comer el buscón de reyes No vamos a poder ganar el mundial Y bueno Pues hemos pinchado rueda No sé cómo lo veis Yo creo que me pillan por detrás Bueno, no pasa nada Espera, espera, espera ¿Va a pinchada la rueda? ¿Va a pinchada la rueda? No, no, no va a pinchar Hostia Me estoy haciendo un lío Mirad qué movimiento me ha hecho más raro He tenido que corregir el volante Sí, sí Es que tiene la pinta de que va vibrando de la rueda Y luego aquí de repente ya ha ido bien Madre mía Ha habido ahí un bug en el juego Que aunque he repetido Iba como con el pinchazo Y ya se ha quitado después Bueno, pues vamos a entrar sextos Madre mía Qué carrera para olvidar Y yo pensando que podíamos estar cuartos o terceros Pero es que la clasificación ha sido penosa Y en otro tipo de carrera a lo mejor Pero aquí ha sido imposible Nada, carrera para olvidar esta de Monaco Bueno, solo espero poder ir rápido en Canadá Porque si no el mundial O sea, decíamos que esta carrera era la clave Y ahora vamos a ver si puedo hacer un balance de los circuitos que hay Ocho puntos Menos mal que ha ganado Hamilton Rosberg nos roba 10 y se pone por delante con 6 Ahora lo veremos Efectivamente, gotas por delante de Vettel Y... A ver, la verdad es que no perdemos muchos puntos con Vettel, por ejemplo Pero claro, la pelea... Yo quiero que esté por el mundial Y ahora mismo estamos segundos a 6 de Rosberg Y a 7... O sea, Hamilton 1 por detrás A 7 de Rosberg Madre mía, madre mía Vettel pelando con masa y botas Ahí muy emparejados Tenemos casi el doble de puntos Pues nada, la repetición de la carrera La verdad es que ha sido todo accidentado, eh Por todos lados Aquí es cuando he dicho Pues nada, me cuelo por ahí Porque es que si, ¿no? Y se han quedado ellos solos, eh Se han quedado ellos solos ahí atrancados Luego ha venido aquí el adelantamiento espectacular Que me he ido por fuera Y veníamos los tres O sea, no sé cómo en Monaco Logramos estar ahí los tres a la vez Y yo creo que les he dejado espacio Fijaros Ha habido un momento aquí Que me abro un poquito Pero mira, ahí ya les voy dando espacio Y ellos se van más hacia afuera Fijaros como el Force India tenía más espacio Para no haber cerrado al... Al toro roso Lo que probablemente... Se haya tocado aquí con él Se han cerrado ahí Sí, sí, es que el Force India se ha abierto demasiado, eh No se iba respetando el espacio Y cuando ha querido girar ahí... Bueno, es que ha levantado el volante Madre mía, qué jugada sucia, ¿no? A ver... Todavía no le estaba tocando, eh Todavía no le estaba tocando Y ha decidido levantar el volante Claro, le ha cerrado Jugada sucia, pero vamos Que el perjudicado ha sido él Madre mía, cómo han pasado por aquí detrás, ¿no? Los demás... Bueno, bueno, vamos adelante Y estábamos ahí detrás Nos tirábamos aquí Fijaros Madre mía Es que se me abría el coche Bueno, ha habido un momento Que le he abierto un poquito Para no darle espacio fácil Pero es que ahí se nos va abriendo Se nos va abriendo el coche Con el agua no podemos traccionar muy bien, eh Y han sido sobre todo Los problemas que he tenido En esta carrera de tracción Ha habido un momento además Que se ha visto claramente Cómo aceleraba muchísimo más Su coche que el nuestro El del rival Cuando intentábamos adelantar Aquí, por ejemplo, también Se escapaba Y la verdad es que al final La carrera Me tengo que quedar con Aparte de la Césima clasificación Y la carrera Que no ha sido un ritmo bueno tampoco Pero Me tengo que quedar con que Fijaros Qué mal colocados estábamos Y hemos logrado subir Hasta la sexta posición Y hemos estado intentando Pelear por la quinta Lástima También que no hubiese parado en boxes Creo que nos ha podido perjudicar Pero bueno Más aquí que la degradación Ha sido menor Nos vendría súper bien la parada Porque no iríamos demasiado lentos Para perder tiempo Al alargar parada Al alargarla una vuelta Y ganaríamos tiempo ahí Que ya sabéis que siempre ganamos tiempo Bueno, vamos a ver el adelantamiento Al Lotus Ahí estaba Bueno, mucho plasma Que toda la carrera Como Suele ser aquí en Monaco Y es que ha sido un agua Si es que Ahí lo hemos hecho La verdad Súper bien Ahí lo intentábamos Lo he calculado mal Le he arregado por detrás Y luego aquí He intentado tirarme un poco al espacio Aquí Fijaros que bien ha traccionado Mucho más rápido El Red Bull Y se ha ido Un trozo ahí Bueno O sea, importante De nosotros Se ha escapado Y luego aquí Intentábamos hacerle el exterior Después de la subida Y he dicho Bueno, pues ahora Aquí Traccionamos mejor en esta Lo he conseguido Y luego Aquí es que hay que tirarse Sí o sí Porque si no nos tiramos No logramos nada Hemos tocado al Red Bull Pero bueno Ha sido una maniobra Una maniobra bien Ahí es que Fijaros Nos vamos tocando Y casi no tengo espacio Yo creo que ahí Lo hemos cuestionado muy bien El Red Bull Al final Tampoco lo ha hecho mal Porque No hemos chocado con el muro Así que eso es que Nos ha dado espacio suficiente Pero muy justo Evidentemente En algunos momentos De la carrera Que no hemos tenido Tanto ritmo Y eso que Pues eso El neumático iba mejor Aunque no sé Me ha dado por pensar también Que a lo mejor a ellos Cuando ha bajado El neumático del rendimiento Al ser en agua El intermedio A lo mejor no les ha funcionado Tan bien No lo sé Pero bueno Son solo suposiciones En principio Siempre nos va a peor a nosotros Cuando se desgasta Así que no sé Muy bien Pero el caso es que no No ha podido ser Ese quinta Esa quinta plaza Y bueno Pues hemos perdido Muchos puntos valiosos Aunque Rosberg Ha quedado segundo Menos mal Y bueno Ferrari Pues creo que vamos a ganarle La batalla a Williams Vetter ha tenido mala suerte En algunas carreras Y está ahí peleándose Con ellos Así que bueno No creo que haya problemas Vamos a ver los circuitos Que digo Es que ahora mismo No sé En algunos No sé decir muy bien Si íbamos mejor o peor Pero en Australia Íbamos mejor O sea para pelear por la victoria En malasiano En chinano En Bahrein Tampoco En España sí Por eso en España Había que haber ganado Para ir compensando En Mónaco No En Canadá Vamos a ver A partir de ahora Lo que queda es Canadá que espero Que vayamos Si no peleándolo Al menos Al menos El tercer escalón Del podio Sí Pero Tengo esperanza Pero no lo tengo claro En este En Austria Creo que sí Podremos estar peleándolo Y sobre todo Porque este tipo de carreras Aunque no tengamos Ese plus de ritmo Sí que podemos colocarnos Primeros E intentar frenar Al resto Si es por poquitas décimas Podemos frenar A los Mercedes Aquí no vamos a ir bien Seguramente En Hungría Así así Pero yo Me decantaría Más bien Porque no Pero En este Tengo dudas En Bélgica Puede estar ahí Ahí No creo que vayamos Para pelear Quizá la victoria Como puede ser Por ejemplo En Cataluña Pero Pero ahí ahí En Italia Sí Creo que sí Este circuito Siempre Se suele Se me suele dar bien Aunque es complicado Y con las chicas Se complica mucho En Singapur También Tenemos ritmo En Japón No En Rusia Sí En Estados Unidos Vamos a decir que no En México Tampoco Brasil Así Así Pero Creo que no Para estar adelante Y en Abu Dhabi Desde luego que sí Entonces Si os fijáis Más o menos Si contáis La cosa está como igualada Pero un poquito Un poquito yo diría En contra nuestra Por eso digo que Monaco era bastante importante Seguir delante En el campeonato Y ahora estamos por detrás Así que bueno Me refugio Vamos a ser positivos Vamos a decir Que 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Circuitos nos quedan Y vamos a decir Que vamos bien en Vamos a decir 5 Por Bélgica o Hungría Uno de los dos 6, 7 Iríamos bien en Digamos 7 Siendo optimistas Y quedan 13 O sea Sería más de la mitad Y eso siendo optimistas Sería justo la mitad Por encima Así que está muy Muy igualado todo Vamos a ver Yo tengo esperanzas Tengo esperanzas Sobre todo en la Pelea esta Que tienen Hamilton y Rosberg Que un día pierde puntos Uno y otro día el otro Ahí puede estar la clave Y nada Pues esperemos que Al final de temporada En Abu Dhabi Lleguemos con opciones Y ojalá que ganando la carrera Podamos ganar el campeonato Pero bueno Eso es mucho aventurar Y nada Pues lo dejamos aquí Chavales Un saludo a todos Nos vemos Hemos pasado el mal trago De Monaco Que siempre se me complica mucho Y nada Pues a ver si Podemos estar fuertes En Canadá Hasta luego ¡Gracias!